Labio Leporino La atención de pacientes que nacen con fisura labiopalatina, también llamado síndrome palatino o labio leporino, implica un largo camino por recorrer, ya que es un tema de gran complejidad. Cirujanos maxilofaciales, genetistas, pediatras, otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, asistentes sociales, ortopedistas, ortodoncistas y odontólogos, conforman el equipo interdisciplinario que llevará adelante la atención de estos pacientes. La intervención fonoaudiológica es relevante desde los primeros días del nacimiento, dadas las dificultades que se presentan en la alimentación. Y desarrollar las funciones respiratorias, alimenticias, auditivas y elocutivas será el gran desafío que deberá enfrentar el profesional fonoaudiólogo. Hoy, en Televida con Salud, veremos cuáles son los recursos terapéuticos desde el campo de la fonoaudiología para tratar el labio leporino. Bien, estamos con la presencia de la doctora en fonoaudiología, Adriana Ababi. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. La ciudad de Pergamino nos visita hoy para hablarnos de este tema del cual te has especializado por haber realizado un libro hace ya algunos años, que de alguna manera está recorriendo algunas universidades del mundo. Gracias. Hablando de este tema y, bueno, toda esta problemática y todo el tratamiento, lo que se puede hacer desde la fonoaudiología, que como decíamos, se complementa al accionar de muchas otras disciplinas. Vamos a definir un poco lo que es el labio leporino. Sí, el labio leporino junto con el paladar hendido forman una problemática muy seria dentro de las malformaciones cráneo-faciales. Dentro de las malformaciones cráneo-faciales, que es un tema muy amplio, digamos, esta es bastante frecuente y afecta básicamente a lo que sea el labio, el alvéolo, el paladar, hasta paladar blando. Y afecta básicamente todo lo que sea la deglución, la articulación, la respiración. Hay distintos grados, ¿no?, de la malformación. Sí, hay distintos grados por el cual existen varias clasificaciones de acuerdo a los autores, según la forma de presentación. Y puede ser unilateral, bilateral, en forma completa, incompleta. Depende el daño o la noxa que haya actuado durante el momento de la gestación. La noxa que actúe, la noxa sería el agente teratogénico que afecta a la embarazada, puede ser dentro del cuarto, de cuarta semana de gestación, a la doce semana de gestación, siendo la sexta, la de mayor importancia. Bien. Porque justo en ese momento es cuando se está formando la cara. Claro. Básicamente es eso. La frecuencia que es alta, y hablábamos antes fuera de cámaras, de un chico cada 700 o 1.200 nacimientos, ¿no? Sí, es así. Generalmente se da más en la raza blanca. En el mundo existen fisurados en todos lados. Sí. Pero básicamente la raza blanca, y en nuestro país, está dividido por zonas, digamos que más hacia el norte hay más posibilidades de fisurados. Y está bueno hacer una suerte de prevención desde el embarazo y ver, a lo mejor estadísticamente, qué conductas o cómo se describe a la mujer embarazada con predisposición a tener un chico así. Sí. Hoy en día, primero, que si ya ha tenido padres fisurados, es muy probable que tenga alta posibilidad de que un hijo le nazca con fisura. La etiología es multifactorial y también de origen genético. Y como te comentaba hoy, existen más de 200 síndromes que están asociados a fisura labiopalatina. Entonces, básicamente la madre, hoy en día, con las ecografías tridimensionales, se detecta ya en el embarazo. Eso es muy importante porque ya se puede hacer prevención y además ya se entera desde edades muy tempranas de gestación que va a tener un hijo con fisura y eso le ayuda a que los médicos la contengan y la vayan preparando para que no sea un parto traumático y que no se lleve la sorpresa de que al momento de nacer, nace un hijo con una malformación. Pero, ¿durante ese periodo de embarazo se puede hacer algo en el chico? Sí, básicamente, bueno, ya la fisura, una vez que se formó, se formó. Existen algunos trabajos de investigación donde se ha querido hacer la operación intraquirúrgica, o sea, dentro de, perdón, intraquirúrgica, quiero decir, intraútero. Pero bueno, lo normal es que se espera que nazca el niño y bajo ciertas condiciones se opere. Bien, y dentro de las conductas de riesgo, vos me habías mencionado antes cuando nos hablábamos fuera de la cama, el tema del alcohol, ¿no? Es una posibilidad, las madres... Sí, la ingesta de tabaco, la ingesta de... En el embarazo, hablábamos. En el embarazo, sí. Ciertos medicamentos que sean nocivos durante el momento que se forma la cara, ciertos antibióticos, ¿no es cierto? Claro. Después, el uso de tabaco, fumar demasiado, hay ciertas zonas donde la gente insume agua de cañerías que tienen plomo, entonces sería intoxicación por el plomo, en gente de menores recursos, por ejemplo, en ciertas zonas del país. Bien. Y el trabajo del fonodiólogo es uno de los primeros porque tiene que ver con una de las primeras dificultades que es la de ingerir, ¿no? Sí, básicamente el niño al nacer con el paladar abierto, la boca abierta, el labio partido, entonces tiene grandes dificultades porque el paladar divide la cavidad nasal de la bucal y justamente al estar abierto, toda la leche que ingresa rejurgita y sale por nariz. Entonces es muy común que el niño pierda peso enseguida porque no se alimenta. Claro, bien. Básicamente... Hay muchas especialidades que ya tienen que actuar desde el nacimiento prácticamente, lo que tiene que ver con la reconstrucción de esa zona de la cara, de corregir esa malformación, pero el fonodiólogo también tiene una participación muy activa desde el principio. Muy activa y también el ortopedista porque generalmente se suele construir una placa que hace de paladar artificial para que haga esa división entre nariz y boca y evite la rejurgitación. Si bien hoy en día ya se dice que con una buena técnica, enseñándole una buena técnica de succión al bebé, no sería indispensable tener esa placa, pero normalmente se fabrica para compensar hasta que se cierre, que el cirujano cierre la fisura. Y se hacen distintas etapas quirúrgicas. Bueno, vamos a ir al corte, después vamos a hablar incluso de unos cursos que están realizando para profesionales sobre este tema. Así que bueno, vamos al corte y ya venimos con más. Continuamos con la doctora en fonodiología, Adriana Ababi, hablando del labio leporino. Y bueno, vamos a ver entonces qué es lo que hace, qué tipo de ejercicio, técnicas, el fonodiólogo con un bebé recién nacido para ir corrigiendo esto. Bueno, esa es la parte más difícil nuestra porque justamente es un neonato. Pero básicamente se le enseña a la mamá técnicas de alimentación para hacer maniobras que ayuden al niño, al bebé en este caso, a alimentarse. Es lo más importante. O sea, la mamá tiene que capacitarse bastante. Hay que ver si es posible que la madre pueda darle pecho materno. Eso es importante, la alimentación por pecho materno, aunque parece que es difícil. Pero se puede lograr. Y si no, a través de distintos tipos de tetinas, que vienen para distintos casos, de acuerdo si la fisura es del labio, del paladar, que ayudan bastante a la alimentación. También darle muchos consejos a los padres y sobre todo explicarle todo lo que sea estimulación temprana para igualmente controlar la parte auditiva. Hay mucho para hacer. Bien. Y desde las primeras etapas, hasta que el chico va creciendo, y bueno, ¿cuáles son las expectativas? Y a qué edad, por ejemplo, llegue a lo mejor a tener ya solucionado o paleado el problema. Para que se solucione el problema o mejore notablemente, es importante que primero actúe el cirujano, que es el que va a ser el cierre de la fisura. Dependiendo del éxito de la cirugía, es que nosotros también vamos a poder tener más éxito en la reeducación. Sí, sí, los resultados son paralelos. Lo esperable es que hacia los tres años esté ya la fisura solucionada, operada, con todas sus partes, la del labio, la del paladar, en sus tiempos quirúrgicos correspondientes, para que se pueda lograr un cierre completo y ya pueda adquirir lenguaje desde temprano. O sea, pueda tener un habla desarrollada en los tiempos esperables. Y luego se sigue por largo tiempo la terapia, porque con el crecimiento el niño por ahí puede tener lo que se llaman fisuras. O sea, el crecimiento del hueso se suele abrir. Claro, porque hay una cuestión genética que se mantiene. Y básicamente hacerle un estudio con genetista, eso en cuanto a prevención, para que no nazcan futuros chicos con fisuras. O sea, en caso de que la persona que padezca esa patología quiera hacer después, quiera tener hijos. Es muy importante hacerle hacer un estudio genético. Bien, o sea que de alguna manera, por más que a los 3 años ya el chico esté medianamente bien, hay que continuar observándolo, porque el crecimiento... Sí, hay que acompañarlo en el crecimiento, en la adicción, porque generalmente tienen sus trastornos, una voz muy característica, es la famosa voz de gangoso, nasalizada. Esa es la famosa voz del fisurado. Sí, sí, sí. Y eso es lo que más cuesta, porque tiene mucho escape nasal al hablar. Y además hay que observar el crecimiento de los dientes, ¿no? Exactamente. También tienen un tratamiento ortopédico y después hacia la adolescencia un tratamiento ortodónsico. Claro. Para terminar de acomodar toda la parte, digamos, que letal. Sí, 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 sobre todo ya, bueno, la dentición definitiva que ya esté correcta, ¿no? Bueno, y a través de todo esto puede cruzar tranquilamente la escuela, o sea, no va a tener mayor dificultad. Un tratamiento intelectual es normal, pero tenemos dos tipos de fisurados, los que son sindrómicos y los que no son sindrómicos. Los que nacieron solamente con fisura pura no van a tener ningún inconveniente. El cirujano cierra la fisura, el fonoaudiólogo, el psicólogo, todo el equipo actúa y el niño tiene un desarrollo normal y tiene un crecimiento normal. Pero si nace con un problema sobreagregado, problemas de malformaciones, porque es un sindrómico, tiene problemas de otro tipo, cardíacos, etc. Entonces ya va a estar más complicado, sobre todo si tiene problemas neurológicos, porque ya ahí el desarrollo se va a dar de otra manera. Bueno, vamos a hablar de los cursos, estos cursos que pueden ser presenciales, de hecho ya en mayo vas a estar en Mendoza, intentando uno, y también a través de una página web. Exactamente. ¿Estos cursos a quién van destinados? Estos cursos básicamente están destinados a colegas, fonoaudiólogos, estudiantes de la carrera de nivel avanzado, licenciados de fonoaudiología, y también a todo aquel especialista que quiera integrarse o enterarse un poquito de esta patología e indagar sobre ella. Incluso a algún padre, ¿no? Por ejemplo, he tenido alumnos que han sido musicoterapeutas, psicólogos, psicopedagogos. A lo largo de los años he tenido también alumnos en la página que no han sido fonoaudiólogos solamente. También puede ser padres, o si bien es bastante técnica la parte del curso, pero puede inscribirse la persona que esté interesada en ahondar en este tema. Ahí vemos parte de lo que es la página, y donde allí pueden inscribirse para el curso vía internet. Exactamente. La página es lenguajeaprendizaje.com.ar, y tiene los teléfonos, y se da todo el año en distintos llamados cursos presenciales. Hay varios llamados en el año para que puedan hacerlo, y consta de ocho módulos y tienen que hacer trabajos prácticos. Y la parte presencial es el curso que vamos a dar ahora para empezar el año, del día 7 de abril, aquí en Rosario. Aquí en Rosario, 7 de abril. Bien, ¿en qué lugar? Todavía no lo sé. Todavía no está asignado. Bueno, pues estén atentos, el 7 de abril, seguramente en la página va a salir... La página va a decir dónde, sí. Recordamos, la página es lenguajeaprendizaje.com.ar. Sé que los cupos están bastante llenos, así que estamos viendo la posibilidad de dar al momento otro también, porque ya está bastante cubierto este cupo. Bueno, así que hay que estar atentos, es lenguajeaprendizaje.com.ar, y hay un teléfono que vamos a dar que es de pergamino. Exactamente. La característica 02477 y el teléfono 428-126. En el 02477, la característica 428-126 de la doctora Ababi. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con ustedes. Nosotros vamos ahora al consultorio, el doctor Marcelo Abdara.